¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparta, el Capitán RD, dígame, sígame en redes, dígame desde qué país, ciudad estás viendo nuestros videos, gracias por el apoyo, muchas gracias. Señores, Bad Bunny es un fenómeno. Vamos a ver cómo Bad Bunny anuncia su nuevo tour mundial, el más caliente, y vamos a darle todos los detalles por ciudades, por países, perdón, países y ciudades donde estará Bad Bunny en su tour anunciado en el día de Bad Bunny, el tour más caliente del mundo. Así se titula, señores, Bad Bunny, el Conejo Malo, artista, señores, Bad Bunny, increíble, que su último concierto, gran concierto, fue en Puerto Rico, donde utilizó el Coliseo, el complejo completito, el Coliseo y también el estadio de Béisbol, algo increíble, un montaje de más de 10 millones de dólares, algo increíble, donde montó museos, exhibió trofeos, colaboraciones, portadas de revistas, en fin, Bad Bunny, un fenómeno, señores. Y ahora, él anuncia lo que es este tour. Tengo por aquí las ciudades, países y ciudades. Primero, por aquí tengo, en agosto, llega Bad Bunny a nada más y nada menos que Orlando, Florida, la gente de Orlando, que se preparen, que va el Conejo Malo para allá, para la Florida. Eso será el 5 de agosto, el 9 en Atlanta, el 12 en Miami, el 18 en Boston, 20 en Chicago, 27 en Washington, de agosto, estamos hablando de agosto. Hay dos fechas, hay 23 en Washington, 27 en Nueva York, el 1 de septiembre en Houston, en septiembre también el 7 en San Antonio, Texas, el 9 en Dallas, el 14 en Oakland, el 17 en San Diego, California, el 23 en Las Vegas, el 23 en Las Vegas, 28 en Phoenix, el 30 en Los Ángeles, Bad Bunny, y el 21 llega a República Dominicana, Santo Domingo, el 28 a Santiago de Chile, en noviembre, el día 4 llega a Buenos Aires, Argentina, el 11 a Asunción, el 17 en Lima, entonces en Perú, Paraguay, Perú, el 16 en Quito, Ecuador, o sea, el 11 a Asunción, Paraguay, el 13 en Lima, Perú, el 16 en Quito, Ecuador, el 18 en Medellín, Colombia, el 22 en Panamá, el 24 en San José, Costa Rica, el 26 en San Salvador, en El Salvador, el 29 en San Pedro, en Honduras, el 1 en Guatemala, el 7 en Monterrey, México, y el 9 en México. Él tiene dos presentaciones en México, porque ustedes saben el mercado mexicano, en Texas tiene un sinnúmero de presentaciones, qué raro que no tiene muchas presentaciones en Nueva York, solamente una en Nueva York, pero Bad Bunny, aquí estamos leyendo, Bad Bunny, World's Hotels Tour Stadium, 2022, Get Ticket Friday, Live Nation, y en la página, señores, en República Dominicana, si lo que le interesa a la gente también, Dominicana, mi gente Dominicana, 21 de octubre, Santo Domingo, República Dominicana, Estadio Olímpico, Félix Sánchez, anteriormente, Bad Bunny estuvo aquí, en República Dominicana, Dominicana, no es la primera vez, pero lo hizo en el Estadio Quisqueya, en el Estadio Quisqueya, ahora va para el más grande, para el Estadio Olímpico de Santo Domingo, de hecho, yo tengo, sí, yo tengo, yo fui a una final, nosotros fuimos a una final de la Liga Nacional de Fútbol, y estuvimos animando allá en el Estadio Olímpico, Félix Sánchez, de Santo Domingo, hace varios años, ya, yo tengo una foto por aquí, para que ustedes, sí, claro, para que ustedes vean que no bulto lo que le estamos hablando, y entonces, ¿qué fue lo que dice? Señores, pero Bad Bunny llega, retorna a la República Dominicana, vengo por aquí, espérate, para que, para que la gente, el cual la seña, a lo que estoy hablando, que el Estadio Olímpico no es para todo el mundo, ya la Alfa anunció que quiere ir para allá, para el Estadio Olímpico, lo más grande que hay aquí, en República Dominicana, como escenario, lo más importante, ahí estuve, en el 2017, yo estuve dos años, 2016, 2016, sí, en dos ocasiones estuve animando ahí, en la presentación de la final del fútbol, LDF Dominicana, sí, de fútbol profesional, de la Liga Profesional, entonces, si vamos aquí, se están viendo lo que es la promoción de Bad Bunny, si vemos aquí, Bad Bunny, RD, puesto para la vuelta, puesto para la vuelta, octubre 21, Santo Domingo, RD, Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, aquí dice, boletas a la venta, próximamente, y dice por aquí, vamos a darle, vamos para que ustedes, si ustedes no pueden ir a la página, miren, tickets, dame luz, entérate cuando salgan las taquillas a la venta, sin palomería, yo no bajo con cotorra, eso lo produce Gamalache, señores, vamos a poner el email, no importa, vamos a poner el email de nosotros, vamos a, espérate, vamos a poner el email de nosotros, vamos a hacerlo así, el Capitán RD, vamos a poner, no, otro email, vamos a poner otro email, entonces, vamos a enviar, le dimos a enviar, entonces, esto es lo que sale, tickets, dame luz, baby, ya yo me enteré, tenemos tu email, y te tiramos para nadar en lo hondo, pero bien, me gusta la, 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 me gusta eso, esa temática, esa cotorra, bien, señores, Bad Bunny, que es un, entró ahora a Tic Tac, y tiene millones de seguidores inmediatamente, pero Bad Bunny, señores, es un fenómeno, nosotros esperamos tener mucha salud, y también que la gente, tengo por aquí, miren, la gente, de Gamalache, es que traen esta producción, junto, él sabe que Rimas, es dueño de Bad Bunny, vamos a decir Noah, y esa gente, ellos traen esta producción, esperando, nosotros, y será un éxito, será algo increíble, el estadio olímpico, señores, recibe, a nada más y nada menos que a la leyenda Bad Bunny, que hace esta promo, y de verdad, a nosotros nos llama mucho la atención, escuchen lo que dice Bad Bunny, el mensaje que nos, hermoso mensaje este de Bad Bunny, señores, la vida más rápida, el mundo más rápido, señores, Bad Bunny anuncia su nueva gira mundial, un exitoso artista, señores, un fenómeno, señores, me encanta muchísimo Bad Bunny, el conejo malo, me encanta muchísimo, me encanta, claro, es la canción favorita mía, de la de Bad Bunny, entre otras 200 millas, muchísimas, los álbums, siempre, el último tour del mundo, Bad Bunny, un fenómeno, dígame, desde dónde estás viendo nuestros videos, comenta, si vas a algunos de estos conciertos, alrededor del mundo, si te encuentras cerca, si ya entraste, si mandaste, enviaste tu email, a la gente de Gamal, aquí en República Dominicana, señores, vayan a la página, yo lo tengo por ahí, gamalrd.com, para la gente de República Dominicana, y también para otras partes del mundo, worldhortestour.com, vayan ahí, vamos, vamos, déjame ver, déjame ver, déjame buscarlo aquí, para que ustedes vean, cómo sale ya, no me voy con la, con la de República Dominicana, sino me voy con la de, la oficial del tour, vamos a esperar, vamos a esperar que Cali, vamos a esperar que Cali, entonces, ¿cómo que dice? Vamos, vamos a buscarlo bien aquí, vamos a buscarlo bien, worldhortestour.com, entonces no me sale, ¿qué es lo que pasa? no sale aquí, esto es en vivo, esto es en vivo, lo estoy buscando en vivo, pero no me sale, tal vez, déjame buscarlo, con otro, usuario, no, no me sale, ¿qué es lo que pasa? no me sale, no, no voy a dañar el video, vamos a buscarlo bien, si es que estoy equivocado, worldhortestour, ok, esto es en vivo, worldhortestour, ok, ahora sí señores, claro, ustedes, ustedes están ahí, me están dando el break, de qué video, porque a mí me gusta buscarle las cosas en vivo, y queremos hacer la diferencia, la producción, la producción, miren eso, ahí están, ahí están, entonces vamos a traerle un poquito más al zoom, ahí, ahí están, las primeras boletas de Orlando, Florida, ¿dónde estarán? miren eso, en Orlando, el Campan World Stadium, en Atlanta, en Twix Park, en Miami, en Off Rock Stadium, en Boston, en Fayetteville Park, en Chicago, Sotie Food, donde juegan los, donde juegan los equipos profesionales, en Washington National Park, en Nueva York, en Yankee Stadium, llegará, Bad Bunny señores, algo increíble, algo increíble señores, en el Yankee Stadium, miren, él va a todos los estadios, a todos los estadios, estadio Olímpico Feliz Sánchez, estadio Nacional, a todos los estadios, estadios de los países, señores, y nosotros, nosotros no, a todos los estadios, de todos esos países, Bad Bunny, con el tour más caliente, del mundo, Bad Bunny, señores, suscríbanse, denle me gusta, comparte, el Capitán Gerdé, Gamal, no dejen de invitarme para allá, no dejen de invitarme para allá, porque esto será histórico, señores, lo de Bad Bunny, en República Dominicana, y el tour más caliente, estadio Olímpico Feliz Sánchez, de Santo Domingo, de República Dominicana, ya, yo envié mi email, para que me den más detalles, baby, ya yo me enteré, tenemos tu email, y te tiramos, para nadar en lo hondo, ya lo sabes, suscríbanse, denle me gusta, comparte el Capitán Gerdé, y Bad Bunny llega a República Dominicana, este próximo, 21 de octubre de 2022, yo mediante, mucha salud, y muchos éxitos, para mí, mucha salud, para todos ustedes, y también, para Bad Bunny, para que nos traiga, ese súper espectáculo, y también, se los lleve, a distintos, a distintos, se escuchen bien, estadios, en el mundo, estadios, no, de que canchita, de balonceto, estadios, estadios, donde, más de 15 mil personas, 20 mil, va para el Stardust Field, va para el Hard Rock Stadium, va para el Jack King Stadium, va para el Fenway Park, Bad Bunny, señores, una leyenda, suscríbanse, dale me gusta, comparta, el Capitán RD, el tour más caliente, del mundo, de Bad Bunny Stadium, 2022.